De diferentes regiones de nuestro estado estamos aquí reunidos, porque nos une esta tradición ancestral, la fiesta más grande de los tlaxcaltecas, el carnaval. Pues estamos aquí para cumplir un compromiso de la gobernadora Lorena Cuellar, de seguir apoyando y apoyar desde luego a las camadas, que es una de las tradiciones, ya lo decía el maestro José Pilar, que nos da identidad y que nos da sentido como pueblo y como comunidad. Y decirles que seguiremos buscando siempre fortalecer las tradiciones más emblemáticas que tiene Tlaxcala, como es nuestro carnaval. Los pasajes, los mitos, las leyendas que han surgido en nuestros pueblos, crean la gran diversidad de personajes y representaciones carnestolendas, con un estilo sui generis. Este año hemos invertido 4.5 millones de pesos que estarán entregados el día de hoy a las camadas. Se están iniciando los trabajos para hacer un documental, una investigación profunda de todo el trabajo que hay atrás de ustedes, de esos ancestros, de los tlaxcas, que quede plasmado en un libro especial de carnaval, donde se hable de todo lo maravilloso que es el carnaval en Tlaxcala. El proceso histórico y creativo de cada indumentaria parafernalia que se porta plasma la cosmovisión de un pueblo. Es importante resaltar que en esta edición se apoyaron a todas las camadas que se registraron para los eventos del carnaval que se dan aquí del 17 al 21 de febrero. Y de verdad, pues esto es un gran patrimonio cultural, material e inmaterial que tenemos orgullosamente todos los tlaxcaltecas. Es importante decir que de todos los apoyos están aquí 41 municipios a los que se les apoyarán, de tal forma que estamos hablando de una muy buena cantidad de distribución de ese recurso. Que podamos con mucho orgullo darle a conocer a todos los que nos visitan los fines de semana quiénes somos los tlaxcaltecas, de qué estamos hechos y que estamos haciendo todos juntos una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias, gracias por todo. Felicidades a todos y a bailar como saben ustedes hacerlo en este gran festival 2023. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias.